Este convenio se ha materializado a lo largo de todos estos años en la convocatoria de programas enfocados a la internacionalización, la formación práctica de estudiantes, identificación de talento y el impulso a la investigación y la innovación. Hoy en día la investigación biomédica es uno de los puntales más importantes dentro de la sanidad que tenemos no solo en España sino a nivel mundial. Primero que le saquéis chispas a lo que habéis obtenido en esos proyectos de colaboración o de investigación o en el desarrollo personal y profesional que habéis conseguido. Yo creo que es importante ser conscientes que esta cadena de gratitud me han ayudado y por lo tanto yo tengo que seguir ayudando a la vez que ese derecho adquieres un compromiso, una obligación que es que esa cadena no se termine. En definitiva es un mensaje de agradecimiento, de descubrimiento de una experiencia que les ha transformado, que se llevarán con ellos y que les ha permitido establecer unos contactos tanto con alumnos y profesores de esas universidades, algunas muy queridas. Y agradecer sobre todo mucho tanto la universidad por supuesto como el banco, como a mis dos jefes que tuve por facilitarnos esta experiencia. El viaje de Becas a Europa no es solo un viaje cultural y de aprendizaje. Fue una oportunidad excepcional para conocer a grandes personas. Personas que por unos u otros motivos nos permitieron describir nuevas perspectivas que antes no habíamos sido capaces de percibir. Los ponentes de nuestras conferencias supieron sembrar en nosotros el deseo de saber, las ganas de aprender y la ilusión de convertirnos en grandes líderes. E intentar aportar personas a la sociedad, como comentábamos antes, que marquen alguna diferencia. Por mejorar la sociedad, por contribuir. Al final a lo que a todos nos importaría que es generar las condiciones para que las personas lleguen a plenitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!